¡Vale, vale, vale! No te quiero correr, pero... Bueno, aquí andamos haciendo las grandes saludos al Firenzeo, al Fili de aquí de Sur Carolina. Vámonos, papá. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Venga, el flote! ¡El flote! ¡Caray! ¡Caray! ¡Está hecho uno! ¡Quiero perder o ganar! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Muyo! ¡Muyo! ¿Ya les pedo, cocho? ¡No, bueno! ¡Vá a pedir si malito cocho, no hay que... ¡Fuck you! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Una toaga! ¡Burro! ¡Una toaga! El que está llegando ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Mete limón! ¡Mete limón! ¡Quítate ahí! ¡Vamos! 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 ¡Siguiente agua! Aguapa ah a perro del mal Deja la boca. ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¿Qué más quiero? Que las luminas se estrellen también. Y la nube está bien fogada. ¡No, gente, te está diciendo! ¡Ay, está bien, está bien! ¡Ya, pues espérate! ¡Ya, pues espérate! Me falta uno, uno de lente. ¡No, no, no! ¡Pero por eso, de verga! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡One, no! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Tú que estás nuevo? Dos a una Y ahora le quitamos, Paco, venga ¡Vamos, Baragas! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Ya pasó! ¡Venga! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Es que tiene espalda y ahí... Donde tocó una vez? ¡No! ¡No tocó! ¡No! ¡No tocó! ¡Déjame! ¡Agracen! ¡Agracen! ¡Fuera, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carajo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 Tiene un balón métete en las manos ¿En reparos? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Chico, chico, saque a los niños de la cancha. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. 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 Chico, chico.